¡Hola! ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Mi nombre es Camilo Noguera, director de la página TecnoWeb y en este video tutorial les voy a enseñar a cómo personalizar nuestro escritorio de Windows 7. Bien, en la descripción de este video les dejaré el link para que ustedes puedan descargar el archivo comprimido de los programas y las aplicaciones que vamos a utilizar para personalizar nuestro escritorio. Bueno, empecemos. Lo primero que vamos a hacer, después de haber descargado, es extraer nuestros archivos y nos quedarán una carpeta más o menos como esta. Bien, aquí donde nos dice, bueno, personalizar. La carpeta se va a llamar Personalizar TecnoWeb, la descargan, la descomprimen y nos quedarán estas carpetas. Bien, lo primero que vamos a hacer es instalar una barra lateral, ¿no? que por lo general, o superar también, que por lo general aparece en estos lados de acá, de acá a la derecha, arriba, aquí abajo o al lado izquierdo. Bueno, vamos a instalar la barra, se llama RocketDoc, le daremos clic derecho y le daremos en Ejecutar como Administrador. En esa parte que nos pide los permisos, le daremos en Sí. Bueno, esperamos a que nos cargue nuestra aplicación. Aquí vamos a seleccionar nuestro idioma. Como pueden ver, en mi caso será Español. Le daremos en Aceptar. Esta es la barra que les digo. Le daremos en Siguiente, Aceptamos. Le daremos en Siguiente y en Siguiente. Le daremos que nos crea un icono en el escritorio, pero en este caso yo no lo voy a crear. Le daremos en Siguiente y le daremos en Instalar. La instalación de esta aplicación, RocketDoc, no se demora mucho tiempo. Es super rápido. Bien, una vez le damos aquí, le daremos clic en Finalizar. Bien, como podemos ver, aquí no se nos ha puesto. Como yo ya lo tenía, me aparece este pequeño cuadro de aquí. Yo le daré Reinstalar la configuración recomendada. Bien, vamos a ver si nos aparece. No. Le daremos en Sí. Para que nos... Perdón, le dan... Si les vuelve a aparecer eso, le dan en No. Y como pueden ver, a mí, aquí, en esta barra, ya se me ha creado la aplicación. ¿No? Pero si, dado un caso, a ustedes no se les crea el icono en esta barra, ¿no? O lo tienen aquí en el escritorio, lo van a ejecutar. De otro caso, si no se les crea en el escritorio o acá, le daremos en Inicio y en Buscar Programas como RocketDoc. Y aquí aparecerá. Bien, lo vamos a ejecutar. Y como pueden ver, yo ya lo tengo predeterminado. Aquí, como podemos ver, están todas mis aplicaciones. Pero a ustedes les saldrá de una manera muy sencilla. ¿Cómo lo editaremos? Para que quede a este estilo, más o menos. Iremos a cualquier parte. Le daremos clic derecho. Y le daremos aquí, donde dice Icon Settings. Aquí se nos abrirá la configuración, ¿no? De nuestro RocketDoc. Bueno, lo primero que haremos aquí es cambiar los íconos que nosotros queremos, ¿no? Dependiendo de la aplicación que esté aquí, vamos a darle clic derecho. Y con Settings. ¿No? Como podemos ver, aquí está. Nosotros le podemos cambiar el ícono al programa que esté acá. Una vez que le hayamos dado clic, le cambiamos así el ícono. Le daremos en OK. Bien, yo le daré Cancelar. Así pueden hacer con los demás íconos. Bueno, para... Digamos, para cambiar este color que aparece de fondo blanco, en esta parte de acá, iremos... Automáticamente se nos creará esta parte donde dice Dot Settings. Le daremos clic ahí. Y se nos creará aquí el configurador del Doc. Bien, aquí en general podemos mirar el lenguaje, los íconos, en qué escala los queremos, en qué opacidad, ¿no? También la escala, que se mire más grande, bueno, más pequeños. Podemos mirarlos de este tamaño y que se nos hagan así. Bien, yo lo dejaré de este tamaño, me parece bien. El zoom, dependiendo de cómo ustedes lo quieran, ¿no? Si quieren que se le quede así, bueno, de este estilo, ¿no? Eso ya es dependiendo a cada gusto de ustedes. Como decir, también lo pueden dejar estático, pero yo lo dejaré en ese, que me parece el normal. Aquí le pueden cambiar el tamaño, que ya quiere que tenga una salida. Bueno, la posición. Como pueden ver, yo lo tengo predeterminado en la posición del lado derecho. Bien, para esto le daremos en Top, se nos colocará arriba, ¿no? En Button, se nos colocará en la parte de abajo, que no lo recomiendo porque se nos tapa esta parte de aquí. En Left, en esta parte de acá, ¿no? Y yo lo dejaré en Right, que es el lado derecho, ¿no? En el estilo. Bien, el estilo, ustedes pueden mirar aquí. Esta parte que les decía que se nos quedaba en blanco. Aquí hay muchos estilos, ustedes los pueden ir mirando, digamos, en este verde, en este anaranjado, en gris. O también, sin nada, solamente que se les mire los íconos, como está ahí. Aquí seleccionarán la fuente, digamos, yo me acercaré a uno de estos íconos. Y me aparecerá que, o sea, este estilo donde dice Preview, me aparecerá ese tipo de fuente. Bueno, como podemos ver, aquí está. Ustedes pueden cambiarle la letra, digamos, en este caso, le daré OK. Y como pueden ver, aquí me ha cambiado la letra. Bueno, yo la dejaré en la letra que estaba. La voy a buscar. Bueno, a mí me gusta esta. Pero OK, bueno. Por lo general, estas partes de aquí son los efectos de los íconos. Eso sí, ya es de acuerdo a lo que ustedes quieren. Bien, yo le daré, buscaré en el estilo de Genveo. Bueno, a mí me gusta ese estilo. Pero a ver, sigamos buscando. No, le quitaré estos estilos. Sí, lo dejaré ahí. Bueno, una vez hecho esto, le daremos en OK. Aquí se nos esconderá lo que es nuestro Rocket. Para que nosotros lo podamos, que se nos quede estático. No, le podemos dar clic derecho y le daremos en Auto Hide. O sea, ahí se nos quedará estático. Lo malo de esto es que cuando nosotros abrimos una carpeta, una página web o algún programa, siempre se nos quedará ahí. Y de pronto nosotros, digamos, necesitamos bajar la bar. Entonces, no nos permitirá. Por eso les recomiendo que le den clic derecho y le den en Auto Hide. Entonces, ahí se nos esconderá. Entonces, es una mejor forma de tener nuestro Rocket Dog. Bueno, el siguiente paso será en nuestro cursor, cambiar el cursor de nuestro computador. Bien, para eso vamos aquí a la carpeta que dice Cursores Windows 7. Vamos a dar doble clic y como pueden ver, aquí están muchos estilos de cursores. Vamos a mirar uno de estos. Como pueden ver, aquí se nos ha abierto una página, perdón, la carpeta. Y tenemos unos iconos de los cursores que están dentro de ella. Bien, vamos a mirar cuál nos gusta. Miremos... Bueno, a mí me gusta esto. Para instalar nuestros cursores, siempre, en cualquiera de las carpetas, vamos a encontrar un archivo así, que esté como en un... en estilo de una ruedita y de una hoja de papel. Le daremos en clic derecho y le daremos en Instalar. Le daremos en Abrir y él automáticamente se nos instalará. Como podemos ver ahí. Listo. Una vez ya lo hayamos instalado el cursor que vamos a utilizar, le daremos clic derecho, le daremos en Personalizar. Vamos aquí a donde dice Cambiar punteros del mouse. Y aquí vamos a escoger el que hayamos instalado. Vamos a ver... Bueno, el que yo instalé fue este, mire. Cursor Luminoso Azul. Aquí me apareció. Una vez hecho esto, le damos en Selección Normal. Le daremos en Aplicar. Le daremos que sí. Y le daremos clic en Aceptar. Bien. Cerraremos esta pantalla. Y como pueden ver, aquí está nuestro cursor en el color que yo le coloqué. ¿No? Bueno. El siguiente paso, ¿no? Una vez hayamos instalado nuestros cursores, será añadirle unos GATGETS en las barras o en la parte del escritorio principal. Bien. Para eso, vamos a mirar aquí. Tenemos nuestros GATGETS. Pack de GATGETS. Aquí están. Le daremos... A ver. Disculpen. Le daremos clic derecho y le daremos aquí en GATGETS. Esperaremos a que nos abra esta página. Y listo. Como podemos ver aquí. Están algunos de los GATGETS. Entonces, vamos a darle clic derecho sobre uno y le daremos en... Ah, perdón. Le daremos doble clic. ¿No? Y le daremos en Instalar. ¿No? Como pueden ver, aquí ya lo tengo instalado. Le daremos en Reemplazar. ¿No? Bueno. Aquí están todos estos GATGETS. Ustedes pueden utilizar el que a ustedes les parezca. En este caso, pues, yo ya tengo instalados los que a mí me gustan más. Y como podemos ver, a mí me gusta este reloj de aquí. ¿No? Le daremos clic derecho y le daremos agregar. ¿No? Listo. Como podemos ver, aquí se nos ha creado nuestro reloj. Vamos a ir a la siguiente página. ¿No? También tenemos estos estilos de reloj. Bueno. Esta parte aquí que nos avisa el tiempo. Le daremos en agregar. Y como pueden ver aquí, se me ha creado mi visualizador de tiempo. También podemos agregar este, que es uno de los que más me gustan. Pero yo lo dejaré en sí este. El acelerador de nuestro computador le daremos en agregar. Como pueden ver, aquí está. También podemos ajustar el tamaño. O también podemos configurar las cosas que tenga, pues, cada doc. Y, bueno. Una vez ya tengamos puesto lo que vamos a utilizar. ¿No? Cerramos esta página. Y vamos a ir a nuestra carpeta. Déjenme la busco que se me acaba de cerrar. Y vamos a instalar en nuestro reproductor de Windows Media, lo que son unos skin. Bien. Le daremos aquí donde es skin, Alienware. Le daremos clic derecho, ejecutar como administrador. O si no, doble clic. Y le daremos directo en ejecutar. Bien. Esperaremos a que nos abra nuestro programa. Y, como podemos ver, aquí está. Este es nuestro programita, nuestra pequeña aplicación para que instalemos un reproductor de Windows Media. Bien. Para mirar el reproductor, le vamos a dar aquí donde dice vista previa y le daremos clic al primer reproductor. Como pueden ver, este es nuestro primer reproductor. Vamos a cerrar. El segundo reproductor es así. Vamos a darle un clic, le vamos a cerrar. El tercer reproductor es así, de esta manera. Es uno de los que más me gustan. Y el último reproductor es parecido al segundo reproductor. Bueno, aquí ya es decisión de cada persona. ¿No? Para instalarlo, vamos a mirar aquí. Los tenemos, los instaladores. ¿No? Yo voy a instalar el número uno para que ustedes miren cómo es. Le daremos un clic donde dice Alienware Invader. Aquí, como dicen, yo ya lo tengo instalado. Le daré que sí. Bueno, eso le daré cancelar. Y le daré cerrar. Como pueden ver, aquí lo está ejecutando directo lo que es mi reproductor de Windows Media. Para que su escritorio se mire de una manera diferente, una manera personalizada. ¿No? Y una manera que tal vez sus amigos no lo tengan. Como pueden ver, ahí se está auto ejecutando. Y listo. Y listo. Como podemos ver, aquí ya está nuestro reproductor. Para que nosotros lo utilicemos. Si lo queremos ese, lo dejamos. En otro caso, le daremos en el tercero. ¿No? Que es también uno de los que más me gusta. Lo voy a reemplazar. Le daré que sí. Y le daré en ver ahora. Y como pueden ver, aquí también está nuestro otro reproductor. Bien, aquí ya solamente es de seleccionar su canción, colocarla aquí y ponerlo a ejecutar. Bien, yo dejaré el 1. Porque a mí me gusta más el número 1. Una vez que ya lo tengamos aquí listo nuestro reproductor, le daremos clic aquí para cerrar nuestro instalador. Bueno, ahí dejaremos que se ejecute. Y en estos momentos, vamos a ir a lo que es ya de nuevo nuestra carpeta. Y en último paso, les dejaré lo que son ya los packs de imágenes. Como pueden ver, aquí están unos packs de imágenes. Si ustedes lo quieren, los utilizan esos. O si no, también tengo unos packs de personalización de Mac. Como podemos ver, una vista previa, aquí están nuestro pack de imágenes Mac en Full HD. Bien, para hacer esto, ustedes normalmente le darán clic derecho y le darán en personalizar. Y aquí las van a agregar sus imágenes. Bueno, pero como mi Windows 7 presentaba un fallo, yo lo tengo que hacer con el programa que se llama Oceanis. Bien, voy a abrir Oceanis y voy a cargar directamente las imágenes. Bueno, le daré a examinar. Voy a ir a mis datos. Perdón, aquí a blog. En personalizar. Y como podemos ver, le daré clic aquí, donde dice Pack Wallpapers. Y aquí podemos ver las imágenes. Le daré en seleccionar y le daré en guardar. Bueno, como pueden ver, aquí están unas imágenes de lo que es. Y como pueden ver, así se personaliza lo que es prácticamente nuestro Windows 7. Si tienen alguna duda o si quieren más packs para personalizar lo que es su sistema operativo Windows 7, espero me lo hagan saber. Bueno, yo dejaré los packs en la descripción de este video. Bueno, voy a cambiar aquí a un minuto. Y le daré en guardar. Bueno, yo utilizo, por lo general, las imágenes de Mac. Espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda, espero que se suscriban. Y si necesitan un video tutorial, espero me lo hagan saber. Bueno gente, soy Camilo Noguera, director de la página Tecnoware. Gracias.